Bien, este, iban a hacer una pequeña ampliación respecto a los que hablaron del Grupo 5, me parece, sobre, no solamente era Prado, sino también, este, lo que es, ¿cómo se llama? En frente a la guerra, en el Pacífico, ¿no han preparado eso? O sea, no solo Prado, sino también Pierola. Sí, doctor, nos dijo también que ampliáramos de la reforma. Hemos preparado la presentación, ¿la podemos compartir? Ah, ya, listo, chicos. Bien, porque tocaron solo Morales Bermúdez, ¿verdad? Bien, comencemos entonces. Gracias. 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 No se les escuche, chicos. Y en algunos casos estos precios los hicieron para evadir impuestos del Estado. También vemos que el Estado se habría comprometido a pagar lo que son unos bonos a las personas que habían sido expropiadas, bonos que finalmente no se llegaron a repartir justamente. Estos más bien fueron utilizados con el fin de, como mencionamos, evadir impuestos. Y se reveló que más que nada este acto de los bonos en lo que es la historia de la expropiación de la hacienda del Valle de Tumbes, en la cual se menciona que en el caso de esta hacienda, bienes como su mejor tractor fue valorizado en tan solo un sol. Ahora, en cuanto a lo que es lo de Pierola, doctor, es otro compañero. Ahorita lo ponemos. Ya está bien el problema. Bueno, en tanto. Uno, agradecerles el hecho de que hayan remitido en mayoría lo que es sus tarjetas de vacunación. Bueno, eso indica que, bueno, pues gran parte de ustedes ya están vacunados, pero hagamos el esfuerzo de que la vacunación sea completa. Vean, si comparamos lo que está pasando por lo menos acá en Colombia, Colombia todavía está con un promedio de 1.300 infectados por día y nosotros estamos con 200 y tanto infectados por día. Vean, ¿qué está haciendo de que en el Perú haya tan poca infectividad, tan poca mortandad en estos momentos cuando se supone ya debiéramos haber estado en una tercera ola? Entonces, pues, es importante que de repente la vacunación está teniendo su efecto, que también haya muchas personas inmunizadas y todo esto constituye un efecto de rebaño que ha condicionado, pues, de que ahorita en el Perú estemos en una situación por COVID, que de repente ya va a ser la tendencia y la que va a quedar por siempre. Ojalá, porque no vamos a pretender que la COVID va a desaparecer, pero que haya una cantidad de infectados mínima, que haya poca o ninguna mortandad por esto, eso es lo que se debe de buscar. ¿Y qué tenemos para lograr esto? Ahorita, lo único que tenemos a la mano son las vacunas y seguir con todos los cuidados de bioseguridad que estamos aplicando hasta el momento. ¿No? Entonces, pues, como dicen, la solución está en nuestras manos. Si ya no hay un rebrote, si no hay esta tercera ola que estamos esperando, entonces, pues, quiere decir que las medidas que hemos estado adoptando, que la inmunidad de muchas personas que se han producido sin que ellos lo sepan, porque se contagiaron e hicieron una enfermedad asintomática y la vacunación están cumpliendo efectos. Si ahorita estamos, vean, en esta situación que no lo teníamos, entonces, luchemos porque esta situación persista y, si es posible, disminuya. Disminuya. Probablemente, a futuro, lo que vamos a tener con el coronavirus va a ser lo que ocurre con la influenza, de que hay en algunas circunstancias rebrote de estas, de que son algunas poblaciones de riesgo que tienen este rebrote. Pero, en estos momentos, estamos en una situación bastante peculiar en el Perú para tratar de eliminar a este virus. ¿Qué falta? Dar la tocada final de que los contagios bajen más. Entonces, si nos libramos de esto en buena hora, imagínense que para marzo, febrero, marzo, estemos con 180, 60 infectados por día, y ya no haríamos solamente semipresencialidad, de repente haríamos presencialidad en cuanto a clases en la universidad. Entonces, aprovechemos esta coyuntura para, de una vez, de repente, dar ya ese puntillazo final al COVID, que ojalá sea así. No permitamos que esto vuelva como una tercera ola que se estaba pensando que venía. Bien, ahora sí, a ver, esperamos la siguiente ponencia. María Núñez, tu compañero, ¿está listo? Sí, entonces, te escuchamos. Bueno, especialmente hablando de ese tema, nos quedamos, el problema de Prado, pues, que por el salir tren, más que todo, había un conflicto con Chile y también con países extranjeros, porque el salir tren, más que todo, se contaba de Europa y, bueno, los países como ingleses apoyaban a Chile y de esa manera, cuando Prado solicita a, bueno, a los, bueno, en esa época era los, el otro partido, pues, solicita para que se retire del país, para que compre armamento y fuga, el país entra en una inestabilidad y ahí entra como piérola, bueno, una estabilidad en el país y asume como presidente, pues, y de ahí lo que más tengo es que entró como en una dictadura debido a que no hubo democracia en esa época. Por eso lo llaman revolucionario. Bueno, ¿qué más puedo decir? Que piérola asumió dos veces el poder y, bueno, el primero que se habla como una dictadura, donde más que todo trataba de, cuando capturaban el huáscar, trataba de recuperarlo. Y, bueno, no encontré mucho más, doctora, discreta. ¿Hay algo más que como grupo vayan a tener que agregar algo de esto? Bueno, doctor, lo que yo pude leer un poco de sobre piérola es que, luego de que María Ignacio Prado huyó, fue como el momento preciso que estaba buscando piérola para así hacerse del poder. Y así, al frente de una montonera, entró en Lima para derrocar al gobierno que estaba a cargo del vicepresidente, el general Apuerta. Entonces, una de las primeras cosas que hizo piérola fue cortar todo apoyo y abastecimiento al ejército del sur en Tacna, el sitio donde se llevaría la segunda etapa de la guerra con Chile. Al mando del ejército del sur o de Tacna, estaba el contralmirante Lizardo Montero, hombre que había combatido y derrotado a piérola años antes de una de las muchas revoluciones. que este tuvo al inicio. Esas son algunas cosas que pude leer. También se dice que piérola era un hombre bastante, bastante egocéntrico. Era por mí, tenía un ego bastante alto. Bien, entonces, a ver, comentemos algo de lo que sucedió, de los temas que han tratado la semana anterior. Ahora, respecto a Prado y la guerra, Prado tenía, pues, negocios en Chile. Y esto era antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra. Por lo tanto, él tenía lo que se llama, pues, conflicto de intereses, porque la cantidad de bienes que tenía en Chile equivalía a 300 millones de la fecha. Entonces, no era poco lo que tenía que proteger, por usar un término. Entonces, él, siendo presidente de la República, presidente elegido, opta por irse al extranjero y, según dicen, incluso con una colecta nacional que se hizo para lo que es la compra de armas, etcétera, para enfrentar este conflicto. Y todo eso quedó en nada, porque simplemente se desatendió del gobierno y se fue. Y no se supo más en lo que respecta lo que es la guerra con Chile del 78. Entonces, pues, probablemente la situación que hizo que Prado se fuera fue este conflicto de intereses que tenía. Tenía mucho que perder en Chile y simplemente, pues, dejó ese camino para que no perdiera los intereses, ¿ya? Pero al final, ¿qué es lo que pasó? En esas circunstancias asume el gobierno Nicolás de Piérola, porque al final, pues, él asumió esa función, como un golpe de Estado también, ¿no? Pero al final, lo que ha habido, incluso en plena guerra, ha sido una desunión crónica de todos nuestros políticos. Pero una desunión crónica motivada, ¿por qué? Motivada por intereses personales, motivada por lo que era la codicia desmedida de ciertos empresarios, sobre todo. Pero una codicia que era alimentada a veces desde el gobierno. Y en eso Piérola ha jugado un rol muy importante para una serie de situaciones de conspiración que ha habido con gobernantes que estaban en el poder en ese momento, posterior a la guerra. En todo momento, Piérola ha sido una persona bastante controversial, en el sentido, pues, de que él ha estado siempre detrás de conspiraciones. Incluso, antes de la guerra con Chile, cuando todavía estaba Prado en el gobierno, hizo una intentona de, digamos, sería golpe de Estado, desde el Huáscar, ¿no? Que fue fallida. Entonces, a Piérola se le conoce, pues, como un político muy hábil, pero demasiado conspirador. Un político que durante todo, toda su permanencia política, ha sido esa su forma de actuar. conspiraciones con intenciones de llegar al poder, con intenciones de lucrar de esas circunstancias. Por lo tanto, pues, estas luchas internas que había entre los políticos nos pusieron, en un momento, en una situación muy desventajosa frente a lo que era el enfrentar esta guerra con Chile. Además, en la época de la guerra, posterior, inmediatamente a ella, había, pues, una defensa desmedida y hasta sospechosa, digamos, de intereses de particulares. Por ejemplo, lo que era la Casa Dreyfus, frente a tribunales, no solamente en el Perú, sino frente a tribunales franceses. Defendiendo los intereses de estas empresas contra el Estado peruano. Y era, pues, esto bastante desmigrante para alguien que se supone era el presidente del Perú. Entonces, pues, estos problemas con la Casa Dreyfus, problemas con la Casa Grace también. La Casa Grace fue la que se encargó de lo que es el suministro de armas y municiones, ¿no? Durante la época de la guerra con Chile, ellos jugaron un rol muy importante en lo que es, pues, el armar el ejército peruano, ¿ya? Posteriormente, pasaron los de la Casa Grace a ser los reestructuradores de lo que es la deuda externa, ¿no? Ellos se encargaron de la negociación de la deuda externa, de lo que viene a ser ya la reestructuración nacional posguerra. Pero esto, ¿por qué? Se dio, este, ¿en qué circunstancias? Favorables, por supuesto, a la Casa Grace. ¿Por qué? Porque ellos reestructuraron lo que es la deuda peruana, pero a cambio de muchas cosas que le eran favorables, como era la sesión de lo que es, pues, de todos los ferrocarriles del Perú, inicialmente por 75 años y quedaron en 66 años en posesión de todos estos ferrocarriles. A cambio de una libre navegación en lo que es el lago Titicaca, a cambio de 3 millones de toneladas de guano y acceso libre a todos los puertos peruanos. ¿No? Entonces, una condición bastante ventajosa que se firmó, ¿no? para la reconstrucción cuando el Estado estaba reconociendo una deuda. Pero se dice que esta deuda que tenía el Perú era una deuda nominalmente mucho menor y que la Casa Grace en su momento le significó a esta casa, pues, un ingreso que fue hasta 6 veces más favorable para esta casa. ¿Ya? Entonces, lamentablemente, a lo largo de toda la independencia del Perú ha habido siempre esa política de que los políticos, los que accedían al poder, etcétera, lo hacían en una situación de anarquía, en una situación de conflicto, conflicto que fue muchas veces expresado en la defensa nacional. Mencionaban de que la región sur tenía pues un oficial al mando de todo eso que había tenido rencilla con piérola y se supone por esa razón no había la ayuda necesaria para la fortificación y evitar el avance de los chilenos desde el sur. Entonces, pues, ¿cómo sucedió cuando se enfrentó lo que es la conquista de los españoles donde encontró a una población digamos dividida próxima a una guerra civil entre Huáscar, Atahualpa, etcétera? En las mismas circunstancias nos encontrábamos cuando se presentó la guerra con Chile. Una situación donde no se podía enfrentar a un enemigo externo en forma unida. Se enfrentaban pues los que tenían que enfrentarse en ese momento, pero no se enfrentaban todos unidos para hacer que Chile no cumpliera los objetivos que al final conocemos. Porque cuando Chile nos ganó la guerra pues tuvimos que firmar en esas fechas lo que era el tratado de Ancón donde perdimos lo que es Tarapacá y Quique y todavía se firmó de que estuvieran en cautiverio a cargo de la devolución después de 100 años Arica y Tacna y de esas dos solamente volvió Tacna. Situaciones vean que fueron motivadas por situaciones de lucro personal, ego personal, nunca se pensó como nación y lamentablemente seguimos arrastrando eso hasta estos momentos. Ya lo hemos comentado, nosotros no tenemos al momento una situación de qué es lo que somos, a dónde queremos ir, ¿no? Estamos construyendo esa situación de quiénes somos, pero es muy lenta esta construcción y vean a lo largo de toda la historia del Perú desde hace 500 años se sigue repitiendo los mismos errores, el no enfrentar una situación en forma unida, organizada, sino en forma fragmentada porque cada uno va en pos de lo que es sus intereses personales, esto lo denunció en su momento Manuel González Prada donde decía pues que en el Perú donde se pone el dedo brota la pus eso era lo que percibía Manuel González Prada que con Ricardo Palma lucharon contra los chilenos en lo que fue el ingreso hacia Lima y por supuesto que perdieron ¿por qué? porque los que fueron ahí estuvieron bajo el mando de un oficial en retiro de un reservista cuando había otro tipo de oficiales más competentes que podían haber cumplido esa función y ordenado ¿por quién? por Piérola o sea no solamente es el hecho de que vele por sus intereses particulares personales sino que no importa el poder mandar a la muerte a la juventud de esa época porque ahí murieron jóvenes entonces pues esa es nuestra historia tenemos que reescribirla por nosotros ¿cómo? haciendo de este Perú un Perú un Perú un Perú donde respetemos al otro un Perú donde las diferentes culturas sean respetadas sea se interactúe en una situación de no desprecio y eso tenemos que lograrlo ustedes ustedes tienen que lograr eso ¿ya? bien un seño de Leguía a ver de la exposición del que expuso en dos palabras ¿qué significó Leguía para el Perú? doctor bueno buenas tardes bueno yo fui la que expuso lo del enseño de Leguía y bueno lo que resulta de esto es que produjo lo que es el endeudamiento del Perú ya que aumentó la deuda externa de 2.5 millones a 22.1 millones de libras y bueno las obras y bueno no se logró lograr solucionar este problema bueno a ver Leguía era una persona bastante singular bastante desde fuera era una persona que merecía consideración era muy apreciado por su cultura general era apreciado por su dominio del inglés y porque tenía un encanto con él con un aire aspirante a magnate no así lo reconocen y se consolidó como un líder en su momento pero como a través de una red de lo que es de apoyo político por gente oportunista gente que se estaba haciendo rico a través del gobierno etcétera pues comenzaron a apoyarlo las clases medias los nuevos ricos que estaban apareciendo lo comenzaron a apoyar porque 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 ellos trabajaban bajo un sistema de lo que son pues comisiones por contrato por obras públicas y comisiones por cualquier suministro que se daba al gobierno entonces vean ustedes como la historia se repite como en los momentos actuales también las grandes obras públicas y todo servicio que se presta al estado va siempre con una comisión de por medio entonces en la época de leguía comienza él a consolidarse como líder con este tipo de actitudes con este tipo de apoyo de gente que se veía pues beneficiada por leguía existe un tal Julio Arona que era llamado el varón del caucho en esa época el caucho pues tenía era un producto demasiado importante hasta que fue sustituido ya por productos sintéticos pero el caucho hizo que existiera un boom del caucho mientras tenía esta duración entonces este señor Arana era amigo muy cercano a leguía y leguía lo salvó en su momento de un juicio que le hacían por maltrato y esclavitud indígena en estos establecimientos de caucho allá en la selva pero la consolidación de lo que es pues la estabilidad del gobierno de la energía fue debido a que se dio a innumerables pedidos pedidos que venían de partidarios de él de amigos de empresarios todos los cuales se beneficiaron el tarjetazo fue algo que se amplió tanto que este lo que es la cantidad de trabajadores que estaban en la administración pública que eran aproximadamente 890 llegó a tener 5200 y tanto en este onceño de leguía ¿no? Producto de estas recomendaciones a la que se hacía a ciertas personas para acceder a cargos públicos Ignacio de Anteras que era sobrino del general Cáceres ¿no? Ingresó a la administración pública ¿y a qué? A la compra pues de submarinos y torpedos de la marina por supuesto que con la consiguiente este riqueza para esta persona en desmedro del Estado el gobierno de leguía algo que se le critica bastante es el hecho de que no actuaba con firmeza ante cosas obvias de corrupción dejaba pasar de tal forma que dentro de la administración pública le guía que se hacía más autoritario conforme pasaba su mandato se instituye pues una situación de corrupción generalizada los signos de riqueza de estos funcionarios que estaban ahí y ministros fueron escandalosos principalmente aquellos que estaban en la zona de aduanas prácticamente bueno esta zona de aduanas era uno de los recursos más importantes que recibía el fisco peruano y que pasaba en aduanas que en aduanas ocurría que los que estaban a cargo de eso simplemente pactaban con los que tenían que hacer importación exportación y prácticamente no se recaudaba nada para el fisco todo el pago que se hacía era para un beneficio personal de los funcionarios que estaban en aduanas prácticamente nadie pagaba los aranceles y se negociaba el pago por supuesto a una cantidad mucho menor pero que iba en beneficio de estos funcionarios esto condicionó pues a que con el tiempo se hiciera más difícil el pago ya del sueldo de los maestros a los que se les daban algunos cheques algunos bonos para ser reconocidos más adelante pero que los congresistas de esa época cobraban esos cheques más antes pero a cuenta de un 25% otra fuente de corrupción que se dio en el gobierno de Leguía aparte de hacerse de vista gorda prácticamente a una corrupción generalizada en todo el ámbito público fue el hecho de la compra militares que eran manejados por su hijo Juan Leguía Swain que era un coronel del ejército y todavía él compraba estas situaciones de lo que es compras militares cuando Tobías estaba las provincias de Tacna Arica estaban en una situación de si volvían o no al Perú entonces en esas circunstancias el hijo de Leguía pues hizo mucho dinero otra cosa que se dice de Leguía es el hecho de que tenía una afición por lo que es pues la crianza de caballos de carrera etcétera y por apostar en operaciones riesgosas en la bolsa ¿no? de tal forma que en esas condiciones de inversión riesgosa ocurrió pues la gran recesión del año 29 que involucró Estados Unidos y Europa y también afectó al Perú y en esas circunstancias pues hubo también pérdida grande de lo que era dinero del Estado porque se invirtió en lo que fue pues operaciones riesgosas ahora el hijo también hizo de que los abastecimientos militares que usualmente lo hacía Francia e Inglaterra cambió a que lo hiciera Estados Unidos bajo el pretexto de que Estados Unidos iba a hacer una labor diplomática ¿para qué? ¿para qué Tacna y Arica retornen al Perú algo que tampoco probablemente Estados Unidos se comprometió que simplemente el hijo de Leguía dijo esto y para cambiar de proveedor probablemente en situaciones mucho mejores para su interés no para el Perú bien entonces eso sucedió en Leguía en el tiempo de Leguía pero al contrario de lo que sucede sucedió con un montón de dictadores en el Perú con muchas este muchos gobiernos muchos políticos que no tuvieron castigo en el caso de Leguía si hubo un castigo y fue un castigo verdaderamente a ver ustedes analicen accedió Sánchez Cerro aquella vez siguiendo a Leguía en el gobierno y Sánchez Cerro mandó preso a Leguía y a su hijo a lo que es la isla San Lorenzo que es una isla que está cercana al Callao que se usó también en algún momento para tener ahí a presos sobre todo el terrorismo pero en aquella época cuando dispuso de que Leguía y su hijo fueran a a esta isla de San Lorenzo en calidad de presos ¿qué pasó? Leguía estuvo encerrado en un cuarto oscuro sin ninguna comodidad y cuando falleció pesaba 42 kilos ¿no? entonces es uno de los pocos presidentes que fue juzgado encarcelado y murió como un preso más de repente en unas condiciones carcelarias que no lo tiene ningún preso en la actualidad ¿no? lamentablemente eso fue el fin de Leguía ustedes preguntarán pero el presidente expresidente Fujimori también está preso pero es muy diferente esa condición carcelaria imagínense ustedes que en las elecciones de hace ya seis años él los visitaban los candidatos a congresistas a alcaldes etcétera para que él dijera quiénes son los candidatos que van en la lista y no y los que no van ¿no? unas condiciones carcelarias diferentes diferentes bien y del último gobierno militar cuando hablamos del último gobierno militar hablamos pues de lo que es Velasco de lo que es Morales Bermúdez ya de Morales Bermúdez hablaron algo más pero en lo que es Velasco si es importante de repente señalar algunas cosas ¿no? dicen de que Velasco será recordado como aquella persona que abrió las compuertas de la presión social en el Perú un escape que en ese momento en el Perú era algo urgente porque de lo contrario si no se hubieran abierto las puertas para que esta presión social desaparezca probablemente el terrorismo hubiera sido una situación mucho más grave ¿a qué se refieren con el hecho de que abrió las compuertas de que la presión social en el Perú disminuya o se escape porque durante el gobierno de Velasco en el año 70 se dio lo que se llama pues la reforma agraria entonces la reforma agraria ¿qué significó? la reforma agraria significó de que en esa época las grandes tenencias de tierra estaban concentrados en muy pocas manos y ya habíamos adelantado no solamente el hecho era de que estas tenencias de tierras que eran muy pocos que los tentaban sino que ellos eran dueños de la tierra junto con todas las personas que prácticamente vivían en sus tierras de tal forma que las personas que vivían en sus tierras se convertían en lo que es sus trabajadores pero en una situación de semi esclavitud por decir algo ¿ya? porque ellos eran dueños ¿no? de esas personas que no le permitían lo que es acceso a la educación a ellos a sus trabajadores ni a sus hijos con un acceso a la salud bastante deplorable prácticamente sin acceso a ella no tenían el ejercicio ciudadano porque no votaban no se les permitía votar etcétera entonces pues a esto paralelamente ya estaba incubándose lo que era el terrorismo ¿qué pasó con la reforma agraria? que simplemente estas grandes tenencias de tierras cambiaron se supone el eslogan de esa época decía que la tierra es para quien la trabaja de tal forma que grandes haciendas al final se vieron parceladas se vieron convertidas en cooperativas pero la mayoría de ellas hubo un parcelamiento de tierras que era mínimo ¿ya? de tal forma que con el tiempo se determinó pues que esta reforma agraria como había sido hecha no constituyó una respuesta que se quería ¿no? no hubo el apoyo de tecnología suficiente para los nuevos propietarios de esas tierras no hubo el apoyo económico no hubo en esa época lo que es la apertura de carreteras para todo estas nuevas propiedades que estaban formándose para que pudieran sacar el contenido de su cosecha a otro tipo de mercados pero si sirvió para que ese descontento en que se vivía por siglos ¿no? esa situación de semi esclavitud en que se vivía de pronto se convertieran en propietario de cierta cantidad de tierra mucho menor ¿no? por supuesto pero que ellos lo trabajaban era para beneficio propio si bien desde el punto de vista productivo no fue lo que se esperaba esta reforma agraria pero si desde el punto de vista social cumplió su cometido de una redistribución más equitativa de lo que son las tierras posteriormente del acceso a lo que es ciudadanía ya en el gobierno se comenzó a dar lo que es el voto universal de tal forma que todos podían expresar su voto y ahí apareció pues de que estas personas que eran consideradas ciudadanos de segundo nivel pues podrían ser considerados o su voto valía tan igual como cualquier otro voto también durante el gobierno de Velasco se dieron situaciones donde se fue ampliando lo que es el acceso a la educación el acceso a lo que es la medicina la salud les pongo un ejemplo yo soy natural de Ancash en la provincia de Huari que en esa época tenía 16 provincias entonces de la provincia de Huari a las demás provincias que estaban todavía más lejos por decirlo si habían 5 o 6 provincias más distantes había un médico en Huari las demás provincias no tenían médico que pasaba si había alguna enfermedad había una urgencia si sobrevivías en buena hora no había otra alternativa la medicina tradicional los curanderos lo que hacían hacían lo posible pero no más cuando ya vino el gobierno de Velasco comenzó lo que era el sesigra lo que es el equivalente al ser un actual de tal forma que ya comenzaron a haber profesionales de la salud en diferentes sitios ya en Huari había un par de ser perumistas y en todas las otras provincias donde no había médico ya había médico la educación comenzó también a difundirse en todo el Perú solo que con esta ampliación de cobertura que pasó de que se perdió la calidad de la educación pero si la educación si la salud llegaron casi a todo el Perú entonces esta reforma agraria esta distribución redistribución de tierras hicieron pues que grandes cooperativas azucareras de algodón etcétera quebraron porque los dueños que hicieron que todo esto no digamos florezca mejore etcétera ya no eran propietarios de pronto esa hacienda se convirtió en una cooperativa y los dueños eran muchas personas entonces aquello que se había logrado el ser uno de los principales exportadores de de lo que es azúcar de lo que es harina de pescado de lo que es algodón se vino abajo en el gobierno de Velasco el estado comenzó a ser el ente central de todo o sea un ente totalmente estatizado en esa época el estado llegó a emplear al 33% de la población económicamente activa controló el 31% de todas las empresas del país controlaba el 75% de las exportaciones controlaba el 66% de lo que son los créditos bancarios el 50% de la inversión fija de tal forma que todo manejaba el estado pero dentro de una situación de una gestión deplorable dentro de una gestión donde imperaba lo que es pues la corrupción ¿no? Entonces en ese sentido como este era un gobierno militar pues también los militares cumplieron un rol en este sentido de llevar prácticamente a la quiebra al país y es por eso de que durante lo que es el periodo del Velascato se dice que fue uno de los gobiernos donde más corrupción hubo ¿no? ¿por qué razón? por ese copamiento que había del estado por gente partidaria por militares familiares de militares etcétera que manejaban todos los recursos del estado sin un criterio de lo que signifique desarrollo bien común sino lo que es beneficio personal vean aquella época en la reforma agraria se expropiaron más de nueve millones de hectáreas de terreno y unos dieciséis fundos de todo tipo que estaban claro en manos de muy pocas personas pero que cuando todo estos fundos fueron entregados bajo la forma de cooperativas pues inicialmente existió una depredación de todos los recursos agrícolas de los recursos ganaderos que en ese momento se les estaba adjudicando a estas personas personas sin conocimiento de lo que es planeación de lo que es producción de lo que es mercado etcétera pues tenían a su disposición una serie de lo que es recursos agrícolas recursos ganaderos que lo usaban a su antojo animales que habían sido traídos del extranjero por esta cuestión de lo que es pues mejoramiento genético para que pueda mejorar la calidad de carne la cantidad de leche y todo eso eran sacrificados para parrilladas para celebrar circunstancias entonces todo eso pues al final las tierras quedaron abandonadas a su suerte las mejoras genéticas para cultivos las mejoras genéticas de animales quedaron olvidados el Perú dejó de ser el campeón mundial en la producción de algodón de azúcar de harina de pescado llegamos a importar la papa que nosotros somos los que los oriundos y hemos dado a conocer al mundo ¿no? por lo tanto el 100% de las nuevas empresas estatales que manejaban en esa época terminaron siendo tan ineficientes que llevaron pues a la quiebra al estado peruano entonces pues esta decadencia institucional generalizada hizo pues que el periodo de esta dictadura militar se convirtiera en uno de los más corruptos gobiernos de la historia del Perú ya tenemos entre lo que es el gobierno militar de Velasco y el gobierno de Fujimori entre los dos 15 disputas donde hubo más corrupción ¿ya? un triunfo yo creo que que ninguno quisiera entonces pues si tienen todas las empresas casi estatizadas que son manejadas a libre albedrío de personas que están a cargo de ella era lógico que tenía que quebrarse para que tengan un ejemplo de la corrupción que existía se dio un incentivo a lo que es las exportaciones en el Perú lo que era el CERTEX ¿ya? entonces con esta legislación exportaban cosas que no tenían sentido solamente ¿para qué? para ganar este plus que CERTEX ofrecía dicen que exportaban piedras ¿para qué? para ganar este bono del CERTEX ¿qué es eso? corrupción simplemente corrupción habíamos conversado de Alan García que también dio incentivos para la importación que dio un dólar a mitad de precio el dólar como este criterio que también se beneficiaban quienes los del partido se beneficiaban los colaboradores cercanos empresarios cercanos etcétera vean como la constante de lo que es la corrupción es más o menos la misma a lo largo de toda nuestra historia el tratar de copar los las entidades públicas el tratar de copar los diferentes poderes para hacerse más fuertes por lo tanto cuando ya estamos hablando de esta modernidad o el tiempo que estamos viviendo ya pues la corrupción se hace más sofisticada más digamos respaldada por la ley ya no de la independencia donde se accedía al gobierno por golpes militares sino ahora no ha cambiado se produce una dictadura o con tendencia a la dictadura dentro de un marco de lo que es democracia pero que al final el actuar es el mismo el beneficio propio el tratar de institucionalizar esta corrupción el tratar de evitar controles por otros poderes del estado por la prensa por ciudadanos por organizaciones ¿no? entonces pues así es nuestro Perú pero necesariamente hay cambios existe legislación que está haciendo que estos cambios están presentándose en forma progresiva ¿no? pero tiene que haber una mayor participación ciudadana de todos nosotros en la medida que nosotros ejerzamos una participación una ciudadanía adecuada pues también iremos cerrando brechas a esta situación de corrupción que se está generalizando cada vez más bien chicos ¿alguna inquietud? ¿no? doctor quería preguntarle respecto a los temas de los trabajos para los grupos que no han expuesto en esta fase ya te los daré para el sábado ya el sábado tenemos clase normal bien ¿alguna otra inquietud? bueno chicos si no hay preguntas nos vemos el sábado a las 8 ¿no?